hola a todos y bienvenidos a mi canal de nuevo ya vimos anteriormente cómo instalar home assistant tanto en raspberry pi 3 como en raspberry pi 4 y usando una micro sd o un ssd sin embargo nos falta una herramienta esencial y es lo que os voy a enseñar a instalar hoy windows mac linux cuentan con un explorador de archivos sin embargo home assistant como sistema operativo no viene con ninguno instalado de manera predefinida así que hoy vamos a ver cómo instalar nuestro propio explorador de archivos dentro de home assistant vamos a ello pues así es amigos home assistant no tiene de manera predefinida ningún explorador de archivos instalado así que lo que vamos a hacer nosotros es instalar uno porque la verdad es que todo sistema operativo que se aprecie necesita obligatoriamente de un gestor de archivos esto es indispensable todos los que tenéis windows mac linux da igual el sistema operativo que uséis vais a tener que ver qué archivos tenemos ver qué carpetas tenemos navegar entre ellos y eso es lo que vamos a hacer hoy instalar nuestro file editor en la instalación que podéis ver en la pantalla que es en mi home assistant al uso el que yo tengo usando en mi casa vais a ver que en el menú lateral tengo una pestañita que pone file editor bueno pues esto es lo que vamos a instalar y que nos proporciona esto nos proporciona entre otras cosas una navegación como podemos tener en otros exploradores exploradores de archivos podemos ver que tenemos carpetitas y dentro de ellas tenemos más carpetitas y dentro de ya más carpetitas y así hasta que llegamos pues a un archivo que lo tenemos pues aquí podemos ver el interior de un archivo no os asustéis estáis viendo códigos y los que más temerosos estáis con home assistant diréis esto es de locos no os preocupéis esto es un archivo que os he enseñado que ha venido pero que realmente vamos a tocar dos o tres archivos de este tipo y de una manera bastante sencilla siempre os vamos a explicar todos los pasos y lo vamos a tocar dos o tres veces porque cada vez se utiliza menos la edición mediante ya que es esto que tenemos aquí ya para que os vaya sonando que podemos hacer en este editor de archivos bueno pues podemos crear un archivo aquí lo tenemos o podemos new folder crear una carpeta nueva también podemos subir un archivo o realizar ciertas acciones con nuestra cuenta de github para el que la tenga por otro lado si nos vamos aquí a esta ruleta que tenemos aquí que nos indica que hay ajustes pues si le damos ahí podemos por ejemplo abrir una nueva pestaña y esto nos habilita la posibilidad de realizar las cuestiones relativas a nuestro proveedor de archivos a pantalla completa sin el menú lateral que tenemos generalmente activado en nuestra exploración normal de home assistant también que podemos hacer pues de una manera muy rápida ver los componentes que serán estos de los componentes bueno pues estos componentes es las integraciones que tenemos disponibles dentro de cada una de estas nos explica cómo podemos realizar las integraciones de estos dispositivos pues mira pues es una forma muy rápida de llegar hasta ella en vez de buscarla a través de google os oye desde aquí llegamos material icons que a priori diréis a qué narices quiero yo esto bueno pues la verdad es que lo vamos a usar y lo vamos a usar porque es muy curioso el aspecto que podemos llegar a dar con material icons a nuestro home assistant como veis pues son iconos y para qué queremos esos iconos pues por ejemplo para esta bombilla de aquí o por ejemplo se me da entrada para colocar aquí un enchufe y aquí una bombilla y en el salón pues tengo aquí una especie de interruptor y en la cocina pues tengo enchufes y bombillas en baterías no tengo nada en termostato pues mira este iconito de termostato ha salido de ahí de material icons así que lo usaremos poco a poco lo usaremos que más cositas nos ofrece este editor de archivos bueno pues tenemos la zona de los ajustes del editor he visto que yo las letras las tengo bastante grandes desde aquí podríamos ponerla por ejemplo al 10 vamos a ver que bueno para el que vea bien genial pero para qué vamos a forzar la vista si la podemos tener bien tenemos algunas cositas más como por ejemplo los ajustes directos a los accesos directos los atajos de teclado bueno pues aquí nos explica de atajos de teclado tanto para windows como para mac y las acciones que realizan pues lo hemos abierto aquí nos lo vamos leyendo y pues bueno al fin y al cabo es una forma rápida de esos ajustes directos esos accesos que tenemos en windows por ejemplo pues aquí también tenemos tenemos otras cositas que nos pueden servir bastante por ejemplo recargar automatizaciones recargar strip recargar grupos el core de home assistant reiniciar home assistant bueno pues desde el file editor desde nuestro editor de archivos también podemos hacerlo generalmente esto lo vamos a hacer desde otra zona pero bueno no está mal que sepamos que el file editor incorpora este tipo de acciones desde la ruleta y bueno pues esto es lo que vamos a instalar y lo que vais a poder usar posteriormente una vez que lo tengamos instalado así que vamos a ver cómo hacerlo y aquí está mi instalación de home assistant tal y como la dejamos después de realizar la instalación en este caso es en micro sd corriendo en mi raspy 3 porque la que uso personalmente para tenerla en funcionamiento es la raspy 4 con el ssd así que vamos a ver cómo instalar home assistant en nuestra instalación que va a seguir exactamente los mismos pasos que os voy a ir contando una uno lo primero que debemos hacer una vez que ya estamos dentro y logueados pues nos vamos a ir a la zona de nuestro usuario aquí abajo lo tenéis aquí que pone en pijón en mi caso pues le vamos a dar ahí y una vez que estemos aquí vamos a bajar un poquito vamos a hacer un poquito de scroll y vamos a activar el modo avanzado los que teníais la raspy 4 con ssd con la carcasa argon1 m2 esto ya lo activamos bueno pues este paso nos lo saltamos nosotros ahora para el resto de usuarios pues vamos a activarlo y una vez que hemos hecho eso lo que vamos a hacer es ir a buscar nuestro file editor y para eso nos vamos a ir a la zona de supervisor que tenemos aquí lado izquierdo supervisor y vamos a ver por ejemplo en este caso nos salga una actualización de esto hablaremos más tarde hablaremos en otro vídeo de momento la vamos a dejar ahí pendiente que queréis darle yo la voy a dejar para poder explicar otra cosita más adelante y voy a ir a la tienda de complementos y una vez que estemos aquí pues vamos a ver que en la parte superior ya nos aparecen unos cuantos complementos listados y entre ellos tenemos aquí en esta zona file editor vamos a darle y como veis la documentación que tenemos aquí pues bueno nos dice oye ves aquí vas a la don store que donde estábamos busca file editor haz clic en instalar y pues la verdad que poco más vienen algunos ajustes que podemos realizar pero tal y como viene de serie nos vale y nos sobra que vamos a hacer pues sencillo vamos a darle a instalar en unos cuantos segunditos un par de minutitos vamos a tener nuestro file editor instalado así que vamos a esperar un poquito pues bien ya ha terminado de realizar la instalación y lo que vamos a hacer es activar una serie de cositas lo primero iniciar el arranque de forma predefinida ya viene activado que no pues la verdad que lo suyo es que esté activado a mí particularmente me gusta activar la vigilancia así si se cae los archivos vamos el gestor de arranque del file editor pues esto se va a ocupar de que vuelva a iniciarse la actualización automática no me gusta activarla prefiero realizar las actualizaciones yo manualmente y lo que si vamos a activar también es mostrar en la barra lateral aquí lo tenéis ya nos aparece listado en el lateral izquierdo de nuestro home assistant que los que es lo que nos queda pues nos queda iniciar si le damos a iniciar ya se nos va a lanzar vamos a ver que está por aquí ya corriendo si queremos ir a la configuración vamos a ver que estos son los datos que tenemos y si queremos ir al registro vamos a ver que está todo corriendo de manera normal no hay errores con lo cual eso quiere decir que nuestro editor de archivos funciona correctamente si nos vamos a file editor vamos a ver que ya nos empieza a listar nuestros archivos que es lo que podemos ver con una instalación limpia bueno pues aquí lo tenemos tenemos nuestro file editor y lo que más vamos a usar lo que más vamos a tocar es este archivo que tenemos aquí que pone configuration punto ya pues si le damos ahí lo tenemos esto es el archivo que más vamos a tocar que os suene está aquí en la carpeta nada va a salir en configuration punto ya ese es uno de los archivos que más vamos a tocar que es lo que nos quedaría pues bien antes de terminar antes de dejarlo ya todo listo lo suyo es irnos a configuración nos vamos a ir a la parte de abajo vamos a ir a controles del servidor vamos a darle a verificar configuración y vamos a reiniciar y dices esto a mí me suena que hemos comentado que lo podíamos hacer desde el editor de archivos pues sí lo podemos hacer también desde el editor de archivos pero bueno la forma normal generalmente vais a ver que se utiliza esta porque desde aquí podemos verificar la configuración así que le vamos a dar a reiniciar vamos a dejar que nuestro home assistant se reinicie y con esto lo tendríamos todo hecho ya tenemos nuestro editor de archivos nuestro gestor nuestro explorador de archivos en home assistant correctamente instalado y hasta aquí esta pequeña pildorita sobre home assistant y así va a ser el camino que voy a recorrer junto a todos vosotros para que aprendamos conjuntamente a usar home assistant el sistema operativo con el cual vamos a domotizar nuestro hogar y si después de esta lección te has quedado con ganas de más ya sabes lo que tienes que hacer déjame un comentario por aquí abajo cálzalo me gusta y suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!